Estamos en los esteros de Liberá, en Corrientes. Somos de una fundación que se llama Conservation Land Trust, CLT, que nos dedicamos a la conservación de la naturaleza y a la creación de áreas protegidas. Trabajamos sobre todo en tres pilares muy fuertes, acá en los esteros de Liberá, que consisten, uno, en la adquisición de tierras para volverlas a su hábitat natural es decir, compramos tierras estratégicamente ubicadas en los esteros de Liberá para devolverles su naturaleza, sacar alambrados, sacar exóticas y volver al pastizal natural o a sus aguas limpias. Otro de los pilares en los que trabajamos es todo lo que tenga que ver con la biodiversidad. Es cuidar los animales autóctonos, hacer que crezcan esas poblaciones y traer de vuelta a los que se extinguieron. Es el caso de los hormigueros, del venado de las pampas, del yaguareté, el tapir, el pecarí, el guacamayo rojo y seguimos con una lista muy grande. Y el tercer pilar y súper importante es trabajar con las comunidades, es generar desarrollo local para que toda la gente que vive alrededor de los esteros, en las localidades que están cercanas al Gran Parque Liberá, puedan encontrar en el ecoturismo una nueva economía y puedan elegir basar sus economías en esta nueva producción que tiene que ver con la conservación de la naturaleza. Hay diferentes portales a Liberá, por ejemplo, ahora estamos en San Nicolás, en la localidad de San Miguel, estuvimos en Concepción, hay otro portal por Ituzangó, por Carlos Pellegrini, que tienen diferentes actividades. La gente cuando viene a Liberá, viene a mirar fauna, a sacar fotos, pero también tiene aventura, también puede pasear, puede andar en lancha, en canoa botador, que es una canoa típica de acá, con una tacuara, que hace estilo como una especie de góndola veneciana y que llevan a los turistas a pasear. Se puede nadar con los caballos, se puede hacer una canoa que va tirada por un caballo, se puede hacer kayak, avistaje de fauna, safari. Y la gente para hacer cosas en Liberá, además de ver fauna, tiene y mucha. Bueno, amigos de Argentina Channel, los espero en Corrientes, en los esteros de Liberá. Yo soy Marisi López, Coordinadora de Relaciones Públicas de CLT, y acá estamos, en Liberá Corrientes.